Díselo 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 Cuéntame Si lo encontraré Si en sus labios me veré Cienan las flautas Suenan el tambor Entra en su trance mágico Busca la verdad Sueña en el amor Ah, 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 ah Díselo 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 Si en sus labios beberé, yo quiero saber Que no hay mayor dolor que una espera flor de piel Buscando una respuesta y en las letras de su ser Me doy cuenta lo frágil que llego a ser Oye, escúchame, ahí en sus labios yo quiero beber Yo quiero beber, yo quiero beber Oye, escúchame, ahí en sus labios yo quiero beber Oye, escúchame, ahí en sus labios yo quiero beber Díselo Dime si un día el amor vendrá Dime si en sus ojos se verá Cuéntame si lo encontraré Si en sus labios beberé Dime si un día el amor vendrá Dime si en sus ojos se verá Dime si un día el amor vendrá Dime si un día el amor vendrá